3, 2, 1, ¡go! Ahora tenemos Sub y Lord, Lord que no está con su Wike y si con K-Roll, no se que pasa y Sub que está con su Pac-Man, de siempre. ¿Un buen F-Smash? ¿Qué? Excelente contestación. Imposible de Spatógenos. ¿Qué? ¿Qué? Y primero va a Samp vs Lord. Estos son muy buenos jugadores, en realidad. Lord es una referencia en Chile y Samp es un jugador top de Perú, si lo recuerdo correctamente. ¡Oh! ¡Oh! No de la primera vez. No es la mejor opción. No es la mejor opción. No es la mejor opción. Y... ¡Oh! ¡Poderblos! ¡No es la mejor opción! ¡Excelente grab! ¡Grab! ¡Grab! No es la mejor opción. No es la mejor opción. en realidad Impiner Pac-Man es muy difícil Buena problema para operar Pero... Streama Desde la Loser Semi Te radaré a la Loser Semi Entonces... Fica tranquilo No... Queda tranquilo No... Oooooooool... That works too Anyway... Aaaaand Game 1 goes to... Lord with his... King K-Row Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.